Los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Los sueños son la manera en cómo Dios se comunica con nosotros y Él nos invita a soñar. Podemos ver en la Biblia la historia de José. Dios puso en su corazón tres sueños. Uno, que Él gobernaría a su familia, a sus hermanos, que Él sería el gobernador de un gran país y en el momento se vería muy difícil por las circunstancias por las que Él estaba pasando, pero podemos ver que realmente ese sueño se cumplió. Y en Jeremías 29, el versículo 11, Dios nos invita a soñar. Dice que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Nos habla del futuro, nos habla de lo que está por venir y nos invita a que confiemos en los sueños que Él ha puesto en nuestros corazones. Hoy te queremos a invitar a que puedas confiar en esos sueños que Dios te ha dado, que tal vez parecen imposibles porque las circunstancias que estás viviendo son contrarios a lo que Dios te ha dicho que haría. Pero Él es perfecto en transformar esas circunstancias para cumplir sus promesas, para cumplir lo que Él te ha prometido. Simplemente confía. La palabra de Dios dice que hay dos cosas imposibles para Dios y es que Él no cumpla lo que promete y que se olvide de lo que ha prometido. Así que es imposible que no llegues al cumplimiento de esa promesa si confías y crees en Dios. De hecho, Generación 12 es el fruto de un sueño, de un hombre que un día soñó con que Dios nos enviaría a muchas naciones a llevar la adoración. Y nosotros hoy somos el fruto de ese sueño, de ese cumplimiento. Así que te invitamos a que puedas soñar, a que puedas confiar en lo que Dios quiere hacer contigo y a través de tu vida. Algo muy práctico que podemos hacer para plasmar esos sueños es que personalmente cada vez que comienza un año tengo mi cartelera de sueños, plasmo lo que quiero que se cumpla en ese año, pongo delante de Dios lo que quiero que Él haga y he podido ver cómo el Señor responde a cada una de esas oraciones. Pero también hay sueños pequeños y sueños grandes que tal vez no están basados en un solo año, que tienen que ser llevados a través de mucho tiempo. Pero aún así Dios nos respalda y Dios cumple cada una de estas promesas. Así que te invitamos a que puedas dar ese paso de fe y confiar en lo que Dios tiene para tu vida ahora.